Hola amigos, hoy vamos a hacer en 5 minutos una salsa de pimienta ideal para acompañar a cualquier carne a la plancha. Voy a dar las cantidades para que nos salgan unos 600 ml de salsa. En una sartén echamos 25 ml de aceite a media temperatura, echamos 20 gramos de harina y vamos a ir haciendo una especie de rux ligero. Aquí tengo 300 ml de caldo, en este caso es caldo de carne comprado, si tenemos casero mejor, pero así es más rápido. Un brick de caldo como este que lo hay en cualquier supermercado. Vamos a mezclar bien, integrar todo y cuando lo tengamos vamos a echar la pimienta, una buena cantidad de pimienta. Pimienta negra molida. Y por último vamos a echar 250 ml de nata. Mezclamos bien. Vamos a probar de sal, en caso que necesite le echaremos. Y ya tenemos nuestra salsa lista para disfrutar de nuestras carnes a la plancha. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis, podéis dar like, suscribiros. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.